Aquí estoy escuchando la radio, me como las uñas, me muerdo los labios, y es que mi negro va pedaleando. Alto, serio, de gesto cercano, de pocas palabras, recuérdame Drano, y es que su gente lo va llevando. Tantos días de sudar, subido en la bicicleta, devorando sol y tiempo, Marta te va a acompañar. No hay otro que pueda más, aunque vengan desde atrás. Dale negro que del mastro se queda, dale que no hay quien te aguante la rueda. La montaña está esperando, todos estamos gritando, dale negro parate en los pedales. Carlos te cuida de todos los males, la subida no es para todos, en la montaña vuela el cóndor. Aquí estoy escuchando la radio y grita la gente que está en los costados y la leyenda se va gestando. No hay rincón en la tierra que no haya escuchado, que en la bicicleta despliega sus alas el cóndor americano. Tantos días de sudar, subido en la bicicleta, devorando sol y tiempo, Marta te va a acompañar. No hay otro que pueda más, aunque vengan desde atrás. Dale negro que del mastro se queda, dale que no hay quien te aguante la rueda. La montaña está esperando, todos estamos gritando, dale negro parate en los pedales. Carlos te cuida de todos los males, la subida no es para todos, en la montaña vuela el cóndor. Dale negro que del mastro se queda, dale que no hay quien te aguante la rueda. La montaña está esperando, todos estamos gritando, dale negro parate en los pedales. Carlos te cuida de todos los males, la subida no es para todos, en la montaña vuela el cóndor. Carlos te cuida de todos los males, la subida no es para todos, en la montaña vuela el cóndor.